La socialización de los proyectos y programas para construir el plan de desarrollo avanzan con éxito en el recinto del Consejo Municipal. Hoy el turno fue para la Secretaría de Control Interno, Planeación, Servicios Administrativos y Comunicaciones. Toda la comunidad vellanita de darle la tranquilidad de que nuestro compromiso está por velar que todo funciona a la perfección en la medida de lo posible, que cuenten con nuestro compromiso en el sentido de que haremos las gestiones que sean necesarias para que todo este plan en cuanto a mi secretaría y al apoyo de las demás, pese de el total cumplimiento de la gestión. Los temas hasta ahora debatidos con mayor importancia y a los cuales se les dará prioridad, tienen que ver con el adulto mayor, la discapacidad, vivienda y seguridad. Y son varias las secretarías que han venido a presentar sus proyectos, a hablarnos acerca de ese techo presupuestal y cómo se va a desarrollar ese proyecto dentro de la comunidad vellanita. Las socializaciones finalizan este viernes y los concejales se preparan para el primer debate que se realizará el lunes 24 de mayo y posteriormente el segundo debate al cual la comunidad está invitada para conocer cómo avanza el plan de desarrollo para Vello. Tenemos hoy, diría yo, uno de los programas o de los planes de desarrollo más interesantes de los últimos 20 años y por parte de nuestros concejales hemos venido haciendo la tarea minuciosa de estudiarlo, hacerles unos ajustes, pero en temas globales el plan de desarrollo está muy bien estructurado. Hay que hacerles unos ajustes pensando siempre en ese progreso que tanto hacemos alusión. El plan de desarrollo para el periodo 2016-2019 contiene 78 programas y 207 proyectos.